Arrancar con esto, que esto es ficción. Esto que van a ver se improvisó hace dos minutos apenas para que vean cómo se hace realmente en los talk shows. Yo voy a hacer una especie de lío salgado. Nunca, lío, ¿no? Nunca está bien usado. Bueno, y la cosa arranca así, ¿no? ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, ¿el tuyo? Cristina. ¿Ustedes son matrimonio? Sí, desgraciadamente sí. ¿Por qué desgraciadamente? Porque es un bollerudo. ¿No ves que está sentado al lado de la mamita o no lo ves? Ahí está la suegra. ¿Qué te molesta? Me molesta porque es mi marido. ¿Y qué? Pero yo lo compraste. Te lo compraste, querida esposa. No, es el esfuerzo. Disculpame, pero vos no tenés nada que hablar porque tu mamá también se mete en nuestro matrimonio. ¿No es así? No, no, no. Usted está la última. Viene a ver cuántos sacos de horas extras. Yo vine a venir al recibo a ver cuántos sacos de horas extras. No hables estas cosas. Ay, dale explicación a esa mamita. No, no veis. Señora, no se da cuenta que yo me casé con el medio. No existe que le he escuchado. Las libretas en la felicidad del mundo. También en almacenero la tenés. No, no. En el camisero también. Pero hay una libretta de castamiento. Pero después se nos pregunta. Gracias, Mavés. ¿A usted le gusta humillar a su esposo? Pero es un... Yo la verdad que acá me siento un tarado. No sé para qué vine, te digo realmente. Sos un tarado, Daniel. No te das cuenta que sos un tarado. ¿Uno me va a decir eso en cámara? ¿Vas a venir acá peleando con mamá? Yo digo, esto lo vamos a arreglar en casa. Esto no queda así. ¿Por qué no lo ha caído en la cama? ¿Te quiere decir que no me duele que le pegue? No, no, no. Perdón. Usted me hace pasar vergüenza en todos lados. No es la primera vez. Usted me hace pasar vergüenza a mí. Todos los días discutimos con el mismo tema. No puede ser que vengamos acá y no lleguemos a ninguna conclusión. Usted va a quedar soltero con vos, va a vivir con vos toda tu vida. Hay muchas mujeres. Y si vos te metes con ella, te vas a meter con la otra. ¿Cómo no me voy a meter? ¿Cómo no me voy a meter? No lava, no placa, no limpia, no cocina. No hace nada. Ya sé que le importa. ¿Cómo que no? ¿Sabes por qué me eligió tu hijo, señora? Cristina, no quiero ni pensarlo. Discúlpeme. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijo? Por eso, mi amor. ¿Cómo, cómo? Porque soy buena mujer en la cama. ¿Querés que te diga una cosa? ¿Te doy la noticia acá en frente de cámaras? A ver. Hoy cuando lleguemos a casa nos tenemos que separar. Ay, qué miedo. ¿Vas de mamá? Porque estoy con otra persona. ¿Vas de mamá? Con mamá. Y no con mi mamá, precisamente. Con mamá. Que si no te hubiera salvado yo, tenías pinta hasta de homosexual, mi hija. No, no existe. Porque te... Mirá. Esto ya es el corno. Esto no te lo voy a permitir, ¿eh? No te lo voy a permitir. Siéntese. Hijo único, pollerudo. No, disculpame, Jorge, pero yo no puedo seguir que me siga diciendo eso ahora. Bueno, ¿podés explicarme? Conocí a ustedes cómo la vivieron, ¿no? Yo me lo comí esto, ¿eh? Totalmente. Homosexuales, las buenas en la cama. Quiero decir algo, ¿no? Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Indudablemente el tema de los talk shows sigue para mucho. Indudablemente también va a haber gente muy enojada mañana. Todos van a tener la oportunidad de venir, como va a venir mañana Alejandro Rial aquí. Todos aquellos que se sintieron tocados por esto, obviamente, lo podemos discutir aquí en cámara. Digo, no hagan llamado ni nos esperen en la puerta. Vengan mañana acá. Les agradezco mucho que hayan venido. Les agradezco también a ustedes. Nosotros nos vamos. Mañana a las 9 de la noche vamos a tratar de hacer un programa tan bueno como este, si puede ser, tan polémico como este. Y vamos a tratar también que los talk shows sigan dando que hablar mañana a las 9 de la noche en PAF. Está listo. Chau. ¿Dónde te has metido? Abre un poco.